El día sábado en horas de la tarde recibimos en la comisaria la denuncia de un vecino al cual el día sábado, o sea la semana anterior, le habían sustraído un televisor de 43 pulgadas. El hecho se registró en una vivienda de calle Lorenzo Gómez y los presuntos autores del hecho para lograr su cometido no habrían violentado ninguna abertura de la vivienda. Le vuelvo a repetir, el hecho se habría registrado el día sábado 17 de octubre. Solamente en este caso los delincuentes sustrajeron un televisor de 43 pulgadas. Durante la madrugada del día sábado en distintos controles, distintos operativos con personal de tránsito municipal se procedió el secuestro de varias motos por distintas contravenciones y faltas de tránsito. Estamos hablando de un total de seis motocicletas secuestradas por distintas contravenciones, entre las que podemos destacar transitar sin documentación, sin casco protector, sin dominio colocado. En dos de los casos los conductores eran menores de edad, por lo tanto estos menores fueron entregados a sus progenitores. Así las cosas, durante todo el fin de semana se aplicó el régimen sancionatorio excepcional de emergencia sanitaria. Puntualmente estamos hablando de sanciones económicas a lo que no cumplen con las medidas de seguridad sanitaria. Las principales faltas constatadas en distintos domicilios durante todo el fin de semana tienen que ver con las reuniones sociales y con la falta de uso del tapabocas obligatorio. El día domingo en horas de la mañana 07.30 aproximadamente, personal policial que fue comisionado a una presunta reunión social, estas juntadas con música alta y molestia a los vecinos, los cuales varios se comunicaron a la sede policial para hacer la denuncia anónima en algunos casos, en otros casos no. De uno de los domicilios de calle Rivarola, tenemos la aprehensión de dos personas mayores de edad, una de 19 años, la otra de 30 años, por distintas contravenciones. Estos jóvenes fueron trasladados a la comisaria, puestos a disposición del señor juez de paz y llevados a la alcaidía de la unidad regional departamental Río Cuarto, donde a las pocas horas recuperaron la libertad. Bueno, para continuar, el día domingo a las 5 de la mañana se produjo el despiste y vuelco de una Ford EcoSport en la ruta nacional 35 a la altura del kilómetro 650. Afortunadamente, el conductor de este vehículo, un joven de 27 años, resultó ileso y no fue necesaria su asistencia médica. A posterior, el vehículo fue remolcado con colaboración de una grúa. En este caso, el conductor, por motivos que son materia de investigación, pierde el control del rodado y termina a un costado en la banquina, sin lesiones, gracias a Dios. A esa hora, vale destacar que debido a la intensa lluvia que registramos registramos en gran parte de la provincia, la carpeta asfáltica estaba tapada de agua. El domingo, también, día domingo, en hora de la mañana, un vecino constató el faltante de dos córderos de 17 kilos, cada uno aproximadamente. El hecho se registró en Hipólito Irigoyen y Zambroni. Los delincuentes, para lograr el hecho, cortan un alambrado y sustraen lo mencionado anteriormente. Ya en la madrugada de hoy, de hoy lunes, las primeras horas de hoy lunes, somos alertados para ir a la ruta nacional número 7, a la altura del kilómetro 587. Acá tenemos una parrilla, en la cual el dueño constata el faltante de 18 kilos de carne, y en el lugar, la puerta de ingreso local estaba violentada. Fuimos alertados y nos llegamos al lugar donde entrevistamos al vecino, el cual nos informa del faltante que le mencioné recién. Este hecho, igual que los anteriores, está bajo investigación.